Mi amor entero es de mi novia como tiguitos Sus piernas son como un par de jarricitos Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Sus piernas es plata se parecen quebrar Pobotito no eres un timor Pero bailas que das favor Ay mi Pobotito se ole de mi amor Pobotito no eres un timor Pero bailas que me das favor Con mi Pobotito me voy a casar Desde hoy en adelante yo la voy a alimentar Pobotito no eres un timor Pero bailas que das favor Ay mi Pobotito se ole de mi amor Ya viene lo bueno Ánimo de Bocobayana Pobotito no eres un timor Pobotito no eres un timor Cuando hay aire fuerte la parece volar Y a mi su universo nunca va a llegar Es tan delgada que me hace pensar Que entre las gotas ni se va a mojar Pobotito no eres un timor Pero bailas que das favor Ay mi Pobotito se ole de mi amor Música 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 Gracias por ver el video.